A todas las autoridades en materia de seguridad, con el ánimo de desarrollar confianza, con el ánimo de desarrollar una agenda estratégica que nos permitiera poder cooperar en materia de seguridad. El tema del narcotráfico lo tenemos que seguir combatiendo, eso es parte de lo que estamos trabajando, de cómo más organizamos a los dos países, a sus fuerzas armadas y policiales, a que trabajen en esta lucha.